Bienvenidos queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este su programa, su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos un programa muy pero muy interesante y tiene que ver mucho con la actualidad de estos mensajes. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de esta semana como de costumbre, pero también vamos a ver ese importante mensaje del Santo Padre con motivo a la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón para una comunicación plenamente humana, plenamente humana y así lo quiere el Santo Padre. Por eso vamos a ver este documento y vamos a reflexionar sobre la inteligencia artificial que es el tema de boga, es el tema de actualidad en medio de la sociedad. Quédese con nosotros en su espacio Pastores con Olor a Ovejas. Gracias, gracias por estar en sintonía, gracias por estar ahí en tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos invitado muy muy especial, de verdad que sí, a mí me alegra tanto de tener un hermano, un amigo y un hombre de fe, se llama José Armando Tabar. Bienvenido mi querido. Muchísimas gracias, gracias por la introducción, para mí es una bendición estar aquí pues para compartir temas de vanguardia, temas de tendencia. Claro que sí, usted sabe que José Armando es experto en el área tecnológica y que trabajó tanto en ese Instituto de Litla, que tanto bien ha hecho, hace y seguirá haciendo, ¿verdad que sí? Así es, así es, la verdad que Dios nos lleva a los momentos y a los espacios para servir. Tuve 16 añitos padre ahí, entré con cabello y sin cana y mire como estoy. Y efectivamente ahí Dios me dio la oportunidad de impactar la vida de miles y miles de jóvenes y todavía sigo haciendo eso. A organizaciones y a personas transformando sus vidas a través de la tecnología, todo el mundo tiene su misión padre, así mismo es. De verdad que la nación le agradece tanto, sobre todo poner esos cimientos ahí en Litla y desarrollarlo y hacerlo crecer. No sé si usted se dio cuenta cómo el presidente elogió esos institutos de Litla recientemente e incluso lo han multiplicado. Sí, al final cuando estos líderes políticos y sociales reconocen que hay una obra, una organización que hace bien a la población, al país, pues entonces la decisión de extender esa obra, de ampliarla, de multiplicarla es positiva, es buena. Así que efectivamente al final digo yo que los protagonistas son los jóvenes, los jóvenes que vienen de diferentes pueblos, provincias, centros educativos, con diferentes realidades sociales, económicas, encuentran un espacio donde explotan al máximo su potencial. Y bueno, yo no tengo el privilegio de usted de ser parte del clero, de la jerarquía de la iglesia, soy simplemente un humilde pecador laico, pero ahí donde nos ponga el Señor como laicos, pues hacemos nuestra misión como el Señor nos indique. Lo bueno es que para evangelizar y hacer el bien no hay que formar parte del clero. No, no solamente hay que estar bautizado, padre. Exactamente. Bien, con nosotros también nuestro querido diácono Rafael Pimentel. Martínez. Martínez Pimentel, no, usted no lo dijo así. Martínez Cordero. Vamos entonces a leer el evangelio de la semana para reflexionarlo. Adelante, diácono. Gracias, gracias. Bueno, el evangelio está tomando de San Marcos. Lectura del santo evangelio según San Marcos. Conclusión del santo evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo, vayan al mundo entero y proclamen el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos. Echarán demonios en mi nombre. Hablarán lenguas nuevas. Cogerán serpientes en sus manos y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el evangelio por todas partes y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este evangelio de San Marcos es uno de los evangelios de la misión de los doce. Por eso dice, apareció Jesús a los once y le dijo, ir por el mundo entero y proclamar el evangelio a toda la creación. Que ese evangelio suene realmente, resuene en todas partes, en las familias, en la sociedad, en todos los países, en las naciones, en todas partes. El evangelio no es simplemente para un área o la otra, sino para todo y a todo tiene que llegar. Claro, esos apóstoles iban bautizando, iban llevando la buena nueva. Todavía resuena esa palabra de Pedro anunciando, tiene, tenemos que escuchar, obedecer a Dios antes que a los hombres y llevando esa buena nueva por todas partes. Y lo bueno de todo esto es que Pedro iba evangelizando y los apóstoles y Dios iba confirmando, como dando el testimonio y realmente sosteniéndolo en la fe. Ante tantas dificultades, ante tantas situaciones y desafíos, porque para la evangelización no es que anteriormente era mucho más fácil. No, no, ya en aquel tiempo llevaba su dificultad la evangelización. Por eso Pablo varias veces fue exiliado, desportado, maltratado, apaleado. Pero él tenía una convicción, él tenía una firmeza. No importa que vengan y realmente le hagan lo que le hagan, como quieran, él se mantenía de pie. Contrario a mucha gente, cualquier situaciones. Ay Dios mío, me voy. Me hablaron mal en la iglesia, me miraron mal, no me dieron lo que yo pedía, no me concedieron, no me valoran, no me apreciaron, no me saludaron. Ay, pero para San Pablo y los apóstoles, el duro trabajo del evangelio. La entrega y la donación en los apóstoles que tiene que ser también modelo para nosotros, ¿verdad José Armando? Así es, así es. Un evangelio preciosísimo. Un evangelio también que nos invita a cumplir la misión. Cumplir la misión particular que Dios nos ha dado a cada uno. Es una llamada universal, como dice el Papa Francisco, a una iglesia en salida, una iglesia que va en búsqueda de los alejados, una iglesia que sale por el mundo entero y muestra los signos. Yo recuerdo que, padre, en una de esas misiones que envían a uno de dos en dos, recuerdo que a mí me enviaron a Boston, Estados Unidos. ¿Cómo te fue? Y es una experiencia de radicalismo total. Y recuerdo que al tercer día, luego de que al principio nadie me acogía, Dios me marcó esa palabra de los signos que acompañan de aquellos que llevan el evangelio. Es Dios que va con nosotros, no soy yo. Y entonces, en ese sentido, sentía que Dios me enviaba a mí en la precariedad, como vasija de barro, pero que la potencia era Dios. Y que en medio de la ausencia, por ejemplo, de dormir en los parques, la ausencia a lo mejor de un día o dos días sin comer, era un signo que potenciaba el mensaje que llevábamos. Entonces, la verdad que yo también particularmente en mi vida he visto eso. O sea, lo que comentábamos, mire, al principio, en los sitios donde yo he estado, donde yo he tenido que ejercer mi profesión como laico, yo siempre he tenido ese sentido de misión. Es decir, Dios me tiene aquí por qué, o para qué, por esta misión, haciendo presente, mediante los signos de Jesús, verdad, mensaje de salvación, que el Señor a mí me ha amado, me ha perdonado mis pecados. Y que es la respuesta plena y sincera y verdadera a todos los problemas del ser humano de hoy. O sea, que es un evangelio precioso, ciertamente. Claro que sí, Diácono, ¿cómo te parece? Sí, sí, ese es un acto bellísimo el que nosotros acabamos de contemplar en este evangelio. Fíjense primero, Jesús, que está dentro del contexto de la partida de Jesús hacia el cielo, asciende al cielo, pero no para dejarnos solos, que ahí es que está, es para reforzarnos realmente a que nosotros tengamos la fuerza y el ímpetu de llevar todo lo que aprendieron de él. Entonces, se va y le deja ese mandato, que vayan a llevar el evangelio a toda creación, a todo el mundo. Entonces, ahí fue que con la fuerza del Espíritu Santo, después que él partió, lo envió, dijo, no lo dejo solo. Entonces, fueron y llevaron el evangelio a todos los rincones, habido y por haber. Entonces, vemos que en todo el servidor de corazón, bautizado, que lleva el mensaje, le acompaña el Señor, el Santo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así que, a veces uno mismo, uno se sorprende cuando uno realmente tiene el interés y el corazón de llevar el mensaje que el Señor le ha puesto en la mano de uno a nuestros hermanos. ¿Cómo fluye? Y a veces nosotros nos quedamos pensando, pero ¿de dónde me salió? Como le decían, y que le decían lo mismo con Ciudadanos de Jesús, ¿y de dónde saca este tanta sabiduría? Así también uno se siente, cuando uno dice, ven aquí, ¿de dónde yo saqué tanto, tantas cosas para yo llevar el mensaje? Es el Señor, el Espíritu de Dios que obra en uno para llevarlo. Por eso dice, les acompañarán signo y se lo menciona, uno por uno. Entonces, eso nos hace a nosotros afianzarnos más en la fe de llevar el evangelio. No de que nosotros sentirnos bien, sino hacer sentir bien a aquella persona para que puedan vivir lo que uno está viviendo. Excelente, diácono, de verdad que sí. Y hay que ver también, señores, mayo, es un mes hermoso. Ustedes saben que mayo es el mes de la Virgen, de la Madre, es el mes de la Madre. Pero también en mayo tenemos esa fiesta de hoy, la ascensión del Señor. Bien, Jesús que asciende al cielo, dice que fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Eso es importante, ¿no? No se va para abandonarnos, no se va para dejarnos solos, se va para prepararnos una morada. Y como dice el evangelio, no se turbe el corazón. Crean en Dios, crean también en mí. Bien, me voy a preparar un sitio, un lugar, dice el evangelio. Pero también en mayo, bien, tenemos la fiesta de Pentecostés, esa solemnidad hermosa del Espíritu Santo. Pero por si todo eso fuera poco, tenemos Corpus Christi de año también en mayo. O sea, que tenemos un conjunto de grandes solemnidades en el mes de mayo y también el Día de las Madres, el Día de la Virgen María, un conjunto, ¿verdad? Entonces, José Armando, el mensaje final para la población con ese evangelio. Bueno, a poner en práctica la palabra sería el mensaje principal. Dios hace ahí una llamada, ¿verdad? Y un envío. Así que estamos todos enviados. Antes de iniciar este segmento, pues hablábamos de que por ser bautizados, somos todos sacerdotes, reyes, pero profetas. Es decir, que estamos todos por nuestra condición de bautizados, tanto los pastores como todo el pueblo santo de Dios enviados. Así que, invitar a decir que sí. Yo por aquí digo que sí. Estoy dispuesto. Estoy dispuesto a ir a todas partes. Estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Amén. 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 Gracias, gracias por estar en Sintoría, gracias por estar ahí en tu programa Pastores con Olor a Ovejas. Un programa que surge para orientar, para estar cerca los pastores de las ovejas, el pueblo de Dios. Con los pastores. Por cierto, algunos preguntarán, ¿dónde están los obispos? Ustedes saben la agenda de nuestros alzobispos y los obispos continuamente en las parroquias, en las instituciones, en los barrios. Aquí, allá, tienen. De manera que a veces pueden estar y otras veces no pueden estar. Pero lo importante hoy es que vamos a hablar de ese mensaje del Santo Padre que ha emitido con respeto a la 58ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Cada año tenemos la gracia, el privilegio y el don de recibir un mensaje del Santo Padre para el mundo de las comunicaciones. Para el mundo de las comunicaciones. La comunicación es importantísima para la evangelización. Todavía me resuenan en la mente las palabras del Papa Pablo VI que he leído. Que había que aprovechar las poderosas herramientas de los medios de comunicación para la evangelización. Igualmente que el Papa Benedicto XVI que decía que había que aprovechar la tecnología para el servicio del anuncio del evangelio. Al que tiene que estar al servicio del anuncio del evangelio. Entonces, como el mensaje del Santo Padre, inteligencia artificial y sabiduría del corazón. Para una comunicación plenamente humana. Pero antes que todo, a mí me gustaría saber cómo va el ámbito, la sociedad. Lo que es la inteligencia artificial en las conferencias, las universidades, en el ambiente. En todo lo que nos rodea. Y gracias a eso tenemos un experto, José Armando. ¿Cómo va ese mundo, José Armando? Bueno, usted sabe que hay toda una revolución en torno al tema de inteligencia artificial. Como ustedes los expertos de comunicación dicen, se volvió viral. Se volvió tendencia. El tema de inteligencia artificial porque en noviembre del año 2022, una empresa que primero inició como centro de investigación, pero ahora una empresa llamada OpenAI, pues lanzó al mundo su primera herramienta de inteligencia artificial generativa con nuevas potencialidades, con nuevas potencialidades llamada ChatGPT. Entonces, ChatGPT o ChatGPT, lanzado en noviembre del 2022, cuando los seres humanos empezaron a registrarse en la plataforma de una forma fácil, gratuita, porque hay una versión freemium, o sea, gratuita, y empezaron a chatear o a conversar con la IA, parecería que estuvieran hablando con un ser humano y mediante un conjunto de instrucciones llamado prompts, pues pedían información, pedían que le creara un ensayo sobre tal tema, que hicieran un resumen sobre tal libro, y cuando la herramienta devolvía sus resultados o mostraba o visualizaba sus resultados en pantalla, en una pantalla similar a un chat de WhatsApp o un chat, pues todo el mundo quedó asombrado con la facilidad de uso y con el potencial y el poder que tenía esta herramienta. Y a partir de ahí, a partir de ChatGPT, de ChatGPT, pues se generó una tendencia también de opinión a nivel comunicacional en el mundo, hasta yo estuve ahora en esta semana en el foro Impulsa del Banco Popular, fui invitado a ser parte de un panel y bueno, contaba los paneles, conferencias, talleres, yo mismo di un taller sobre inteligencia artificial aplicada a las empresas hace ya dos meses, y bueno, pues precisamente mostraban una estadística en la cual lo que para Facebook le tardó tres años para lograr el millón de usuarios, a ChatGPT le tomó tres días para llegar al millón de usuarios. Eso creó un boom, no solamente tecnológico, sino comunicacional, al punto que todo el mundo está hablando hoy sobre inteligencia artificial y para muestra un botón. 57 charlas, paneles, conferencias, he impartido yo solamente desde hace un año para acá, y precisamente en esta semana el foro Impulsa del Banco Popular fue dedicado precisamente al tema de inteligencia artificial. Qué interesante. Y el Papa también ya habló de la inteligencia artificial en el mensaje sobre la paz y ahora vuelve a tocar el tema también de la inteligencia artificial, sabiduría del corazón para una comunicación plenamente humana. Entonces, José Armando, la inteligencia artificial es una realidad. Así es, es una realidad y es parte, hoy se ha convertido en el centro de la revolución tecnológica. Lo que hemos vivido en los últimos 30, 40 años es una verdadera revolución digital. Y como usted también habla con mucha propiedad, es importante conocer lo que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial es precisamente un sistema computacional. La expresión más cercana es un algoritmo, es una aplicación de software, un algoritmo complejo. Lo que sirve de base para la IA es precisamente lo que se conoce como deep learning, aprendizaje profundo, y toda la algoritmo que ha podido emular cómo funcionan las redes neuronales. Ahora hay redes neuronales artificiales. Entonces, esa tecnología, que se desarrolló sobre todo en el 2017, 2018, sirvió de base para una gran innovación, que es la inteligencia artificial generativa, que tiene, obviamente, desarrollándose sobre todo desde mediados del siglo pasado, en el año 1950, Alan Turing ya había creado un test de Turing para evaluar si una máquina era realmente inteligente. Pero yo sitúo los inicios de esta gran revolución en los comienzos de la ciencia, la computación, cuando Charles Babbage, cuando Ada Lovelace, ya envisionaban una máquina pensante, que al final se traduzco en una computadora, ya soñaban con que esta máquina podría emular, simular, imitar los procesos cognitivos, los procesos de pensamiento del ser humano. Estamos ante, somos testigos de cómo ya el ser humano, a través de sus avances científicos y tecnológicos, está creando herramientas técnicas, tecnológicas, digitales, que permiten emular, simular procesos humanos como el razonamiento, el cálculo y análisis de gran cantidad de datos, la generación creativa a partir de datos, de imágenes, texto, audio. En definitiva, la inteligencia artificial es un intento tecnológico que se está concretizando de emular eso que desde el punto de vista de la fe pensábamos que solamente estaba reservado ese rasgo a los seres humanos como parte de los seres vivos y como parte también de todos los elementos del universo que Dios ha creado. Un amigo suyo, muy cercano, mi querido padre Kennedy, Monseñor Alfero de la Cruz Valdera, a propósito que estamos en el programa de Pastores con Olor a Ovejas. Saludos, ¿verdad que sí? Claro que sí, el público es el obispo tecnológico, el público un artículo sobre la religión de la inteligencia artificial, es decir, que también nuestros pastores están abordando aquí a nivel de esta iglesia local el tema de la IA y cómo la IA se relaciona con la fe, con la antropología, en sentido amplio de la palabra, qué es el ser humano. De hecho, en el mensaje el Papa habla, plantea en su primer párrafo qué es el hombre, qué es el ser humano y desde el punto de vista de la antropología cristiana, desde el punto de vista de la fe, abordar ese tema es realmente apasionante. Oye, qué interesante, pero cualquiera que escuche hablar de la inteligencia artificial, mucha gente cree que eso está lejos, está distante, realmente, claro, otros ya los que son más tecnólogos ya la están usando. La inteligencia artificial, podemos aprovecharla para la evangelización, es un peligro, hay que tenerle miedo, no hay que esperar que se expanda, sí hay que entonces expandirla para que cree también cosas buenas, para sacarle provecho a la inteligencia artificial. ¿Cuál, qué usted nos recomienda, mejor dicho, para el mundo de la evangelización y la inteligencia artificial, podemos decirlo? La inteligencia artificial se suma a la gran cantidad de herramientas tecnológicas que la capacidad creativa e innovadora que Dios puso en nosotros la puso precisamente para eso, para que con nuestra inteligencia podamos modificar nuestro entorno, crear herramientas que mejoren las condiciones de vida nuestra. Usted, revenido padre, sé que es un hombre moderno que ha equipado Televida con cámaras con una inversión de miles de dólares, cámaras que cuando se habla el micrófono se mueven y se dirigen, eso es parte de sistemas expertos, inteligentes, que pueden analizar tres micrófonos, pueden detectar que hay mayor volumen en uno de ellos y dirigir de manera automática la cámara a esa persona que está hablando. Yo vi al señor Diácono con su teléfono que creo que le costó como 60 mil pesos, le costó su teléfono inteligente, yo lo vi diciendo Siri, llámame al padre Kenny. Entonces, se escuchó una voz ahí. No, ese Diácono. No, ese Diácono. Gracias a Dios que mandó a llamar al padre Kenny. Ay, ay, ay. Ay, ay. Le llaman Diácono. Le llaman el Diácono Digital. Ah, el Diácono Moderno. El Diácono Moderno. Entonces, por cierto, hay un conjunto de gentes mayores que tú los ves con tu teléfono, haciendo, incluso haciendo transacciones en los bancos, utilizando toda la tecnología. Es admirable, señores, personas ya de edad, como se dice, que han logrado entrar en el mundo de la tecnología, de la comunicación y yo estoy seguro que entrarán también en la inteligencia artificial. Hay que animarse porque hay mucha gente también rezagada. Ah, no, eso es de los jóvenes, de los jóvenes. No te quedes atrás, aunque tú tengas sus añitos, actualízate, modernízate, ayuda también a la evangelización por las redes sociales. ¿Verdad que sí? Es así, la IA está cerca de nosotros. Lo que pasa es que son inteligencias artificiales, se le llama estrechas o débiles, porque son desarrollos inteligentes que cumplen con una tarea específica. La aspiración de la humanidad es la inteligencia artificial general o fuerte, que es la que poseemos los seres humanos, que frente a situaciones nuevas, podemos aprender rápidamente y adaptar nuestro comportamiento. Pero la IA, el servicio de la evangelización, tiene un potencial enorme, como herramienta. Por ejemplo, los agentes de pastoral en las parroquias, los párrocos tienen un equipo digital, esos contenidos que tardaban días para crearse a través de una herramienta de inteligencia artificial generativa que cree imagen, un diseñador gráfico puede a través de un conjunto de instrucciones, tómame la foto del padre Kennedy, ponlo en medio de la parroquia, dale una iluminación, pon una paloma, y créame una imagen y genera en cuestión de segundos una imagen a partir de la foto del padre Kennedy creando un ambiente con una iluminación y tú vas en descripción del lenguaje natural, por eso el chat GPT es un LLM, es decir, es un modelo de lenguaje natural, es decir, imita el lenguaje escrito del ser humano, lo entiende, lo interpreta y puede a partir de ahí generar texto nuevo. Por ejemplo, hazme el guión de este programa, el mismo texto del mensaje del Papa, tú lo subes a una de estas herramientas en el ente oficial, puede ser chat GPT, Gemini, Copilot, que son plataformas, estos nombres son raros, pero son, digamos, como usted habla de los carros Honda, Hyundai y Toyota, así hay, para lo mismo, chat GPT, Gemini, Copilot, tú puedes subir el texto del mensaje del Papa y decirle, dame los tres puntos más importantes, hazme un resumen de un párrafo que sintetice el mensaje principal, entonces, la IA, automáticamente, en cuestión de segundos o nanosegundos, analiza todo el texto y te hace el resumen y te lo genera y te lo pone ahí, también un montón de aplicaciones, no solamente como herramienta productiva, sino aplicado a tareas específicas, en el campo de la salud, padre, impresionante, en el campo del coaching espiritual, siempre, obviamente, los padres tendrán, los sacerdotes de nuestros presbíteros, los pastores tendrán su rol de dirección espiritual, pero usted se imagina una aplicación que diga, pastor, y entonces usted entra al pastor y entonces este pastor emula una conversación empática, porque estas herramientas de algoritmo en la iglesia oficial hacen muy buena simulación de una conversación empática, por eso hay muchas aplicaciones, para la salud mental, para, por qué no, para la salud espiritual, una aplicación que se llama Calm, que permite también ese tipo de cosas, entonces, para el servicio de la evangelización y de la pastoral en las parroquias, en los movimientos apostólicos, en todo, pues es una herramienta poderosa, útil, que permitiría ahorrarnos mucho tiempo y de alguna manera también crear mejores contenidos y mejores medios para que nuestra gente pueda conocer a Jesús, oye, excelente, que bueno es conocer y conocer cosas que ayudan para la vida de uno y también para la evangelización, inteligencia artificial, sabiduría del corazón, para una comunicación plenamente humana, es el mensaje del Santo Padre para la jornada mundial de las comunicaciones sociales, este domingo 12 de mayo, que bueno señores, quédense ahí, vamos a una breve pausa y después retornamos con mucho más para todos. Jesús. Amén. Nuevo en su programa Pastores con Olor a Ovejas, hoy conociendo sobre el mundo de la inteligencia artificial y también este mensaje del Santo Padre donde nos llama a utilizar la inteligencia artificial y también a darle un sentido ético. Nunca que vaya a restar a la vida del ser humano. Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, hoy en este día es la 58 jornadas que ya se han realizado. Jornadas que sirven para impulsar y promover la comunicación en la iglesia. Lo que tienen que hacer los papas para que tú puedas entender que la comunicación es importante en nosotros, en el mundo católico y nosotros somos afortunados, José Armando y Diaco, que tenemos aquí en esta arquidiócesis, un canal de televisión, Vida FM, una emisora, otra emisora Radio ABC, aparte de eso tenemos directoras y un conjunto de medios más. Somos afortunados, me decía un sacerdote de América Latina, ¿cómo? ¿Y ustedes tienen estos medios de comunicación? Ah, pues aquí no tenemos todavía, teníamos una emisora y tuvimos que cerrarla. ¿Y por qué? Ya tú sabes, no hay que explicar mucho cuando hay que cerrar una emisora. Por eso es importante siempre apoyar nuestros medios de comunicación, oración, participación y colaboración. Son los tres golpes. Los tres golpes. Entonces, José Armando, el Santo Padre ha emitido este documento, este mensaje de inteligencia artificial y sabiduría del corazón. Hay cinco claves de dicho documento. La primera clave es la sabiduría del corazón. Esa sabiduría del corazón, el mismo Papa destaca la importancia de la sabiduría del corazón que va más allá de la simple inteligencia de las máquinas. El Papa no quiere que las máquinas nos dominen. El Papa no quiere que las máquinas sean que nosotros estemos robotizados, ¿entiendes? Robotizados y que no se valore el ser humano. De manera que el ser humano ocupe siempre su, vamos a decir, el centro, la clave para una comunicación plenamente humana. Y yo en el encuentro con Dios y también habla de ese avance tecnológico que no puede reemplazar esa conexión muchas veces entre nosotros. De manera que tiene que ser comunicaciones humanas, fluidas y de conexión interior, dice el Santo Padre. Y eso se da, de verdad, que muchas veces cuando un niño se forma, vamos a decir, crece con una tabla en la mano, tú ves que no tiene amiguito y no tiene a nadie, sino es esa tabla en la mano, entonces la cosa es ya, la cosa es diferente. ¿Qué le parece? Es así, es así, la verdad que es fantástico el mensaje del Papa, sobre todo esa preocupación de que la tecnología siempre tenga un rostro humano. Y de hecho la IA, al comienzo del texto, nos invita a reflexionar sobre lo que es ser humano, tal como Dios lo ha creado. Dice que hay imagen y semejanza nuestra, vamos a crear al ser humano. Y esta semejanza nuestra está muchas veces manifestado en la capacidad de amar y ser amados, ¿verdad? La imagen y semejanza de Dios es, Dios es amor, Dios cáritas es. Entonces también esta capacidad de ser libre, este libre albedrío. Las máquinas están determinadas a realizar para lo que fueron programadas. Las máquinas no pueden llegar a esta libertad de conciencia. Por último, este elemento, yo, una de las cosas que he leído mucho, sobre todo en estos últimos meses, estudiando, reflexionando y profundizando sobre el tema de la IA, de la inteligencia artificial, me he metido a leer sobre filosofía de la mente, filosofía de la conciencia. Las máquinas no son conscientes de sí mismos, conscientes de que existen, de que un día nacieron y un día van a morir. Es decir, en otras palabras, esta humanidad está reservada a nosotros y no podemos delegar este aspecto humano en las máquinas porque no la pueden tener. Son herramientas creadas por nosotros, gracias precisamente a esa capacidad creativa y co-creadora que Dios nos dio a nosotros, sus criaturas, junto con Él. Dice un amigo y amigo suyo, Padre, que al final los seres humanos lo que somos son, somos descubridores de las cosas. Ya Dios lo ha creado todo. Y nosotros lo que hacemos es que mezclamos esa creación y a partir de esa mezcla surgen cosas nuevas, surgen cosas distintas, surgen elementos o aparatos tecnológicos que nosotros hemos creado. La gente nos está viendo de sus casas porque hay una comunicación, un avance comunicacional, un avance tecnológico que es la televisión, que es la radio, que es la prensa, que es las plataformas digitales con el desarrollo del Internet, etc. Entonces, es maravilloso esta primera clave que usted menciona, Padre, de la sabiduría del corazón. Siempre darle el rostro humano a la tecnología. Exactamente. Pero también hay otras claves, porque son cinco claves que podemos resumir este importante mensaje del Santo Padre. El Santo Padre también habla de vencer el delirio de la onipotencia. Es que él advierte sobre el peligro del delirio de la onipotencia que puede surgir con el avance de la tecnología y que el ser humano se crea superior a todo. Y que el ser humano sea el centro de todo, sabiendo que está Dios, se crea autosuficiente, se crea sobrenatural y que el ser humano ya realmente no se humilde, porque ya está por encima con la tecnología y con todo esto. ¿Qué le parece? Sí, una de las cosas que impresiona, gracias a los avances tecnológicos y científicos, es nuestra gran capacidad. Cuando John F. Kennedy, yo notaba yo cuando eso... No me digas, 1963. No, no, yo no era ningún pensamiento padre, yo era un muchachito. Entonces, en ese momento, cuando el expresidente iba a destiempo de los Estados Unidos, decía, estaremos en la luna, o sea, un ser humano pisará el suelo lunar, toda la humanidad en ese momento, gran parte de la humanidad, pensaban que eso era un sueño irrealizable. De hecho, mucha gente hablaba de que era inclusive una meta diabólica. Pero resulta que, y viene el caso, que años después se alcanza esa meta y eso y otras cosas más, efectivamente, hacen que en algún momento nosotros, los seres humanos, creamos que para... que nada nos es imposible. Sí, es. Elon Musk, yo sé que el señor Deacon, aparte de su teléfono celular, también tiene un Tesla, un Tesla... En la marquesina. En la marquesina, ahí, un vehículo moderno, eléctrico, etc. Hay miedo ya a manejar. Él no echa gasolina. Él no echa gasolina. Él conecta. Eso para lo guau guau, la gasolina es guau guau, el hombre que está pegado. Entonces, Elon Musk dice, efectivamente, que pondrá una colonia humana en Marte y que, efectivamente, en un futuro tan lejano, los humanos seremos una especie interplanetaria. Es decir, que habitaremos en más de un planeta. Entonces, porque ya hay como un pensamiento dominante instalado en la especie humana de omnipotencia, como dice el padre. De que ya todo nos es posible. Si lo podemos soñar, lo podemos alcanzar. Eso debe de invitarnos a la humildad. Porque esa capacidad creativa, nosotros, hombres y mujeres de fe, sabemos que nos viene de Dios. Y que al final del día, podemos alcanzar cualquier avance porque Dios lo permite así. Entonces, por un lado, es importante, sí, dejar que la tecnología, que la ciencia avance, pero que dentro de esos avances siempre haya una humildad de reconocer que hay cosas que no podemos controlar y que todo se nos ha dado. Un universo maravilloso no ha sido creación nuestra, sino ha sido Dios el que está ahí, presente, detrás de todo eso. Excelente. Pero también hay otras claves. Contrarrestar, dice el Papa, la desinformación. El Papa subraya el doble filo de la inteligencia artificial. Puede facilitar la comunicación y el intercambio de la información, que eso es buenísimo. Pero también, dice el Santo Padre, puede ser un instrumento para difundir desinformación y manipulación, dice también el Santo Padre. ¿Qué le parece? Muchos habrán visto, porque yo sé que aquí están todos metidos en Facebook, están todos metidos en Instagram. Según las estadísticas, República Dominicana todavía es, parece mentira, pero es así, uno de los países en términos de porcentaje de la población más activos en Facebook. Y a nivel de, por ejemplo, de uso de WhatsApp, en términos de proporción, somos más usuarios de WhatsApp que mismo Estados Unidos. Los americanos son mucho de SMS. Entonces, en ese sentido, muchos de nosotros hemos visto a través de esas publicaciones en Instagram, los regals de TikTok, esta imagen del Papa con una chaqueta moderna, tipo urbana, bailando música moderna, de esa que baila el señor Diácono. Entonces, en ese sentido, sabemos todos... Menciona ese tema del baile con el Diácono. Es verdad, el hombre baila también, canta y baila. Baila los son, música moderna y técnico. Para que sepa, precisamente, la IA usada para bien puede hacer que el señor Diácono le dé una idea a la herramienta, mediante un conjunto de instrucciones llamado PROMS, ame una canción que utilice el ritmo de merengue y que trate sobre el tema del Tesla que yo tengo parqueado en mi casa. Y le hace un texto, luego, mediante otra herramienta, a ese texto le aplica música, un merengue, un ritmo de merengue, y puede también clonar la voz del Diácono y poner esa pista musical, esa canción musical, con la voz del Diácono cantándola. Pero, ¿qué pasa? Lo que advierte el Papa. Se da la desinformación, la posibilidad de que esa clonación de voz, clonación de imagen, ustedes se imaginan que cojan a, Dios no quiera, a uno de esos obispos, pueden perfectamente clonar su imagen, clonar su voz y poner en sus labios palabras que no son suyas y hacer viral eso. Y en lo que eso va corriendo, la gente se lo va creyendo y obviamente, pues, existe lo que se llama el deepfake, así como existen los fake news, ahora existe el deepfake que, empoderado, soportado por el inteligen artificial, puede producir desinformación a un nivel que no conocíamos antes. Entonces, esto hay que tener cuidado y estar alertas y, sobre todo, advertidos para saber discernir sobre la verdad y la mentira. Otra clave del documento, excelente, José Armando, otra clave, muy importantes implicaciones o aplicaciones éticas, es que el uso de la inteligencia artificial, dice el Papa, plantea serios desafíos éticos. El Papa destaca que la inteligencia no debe llevar un pensamiento anónimo o a una negligencia de la responsabilidad editorial. Se requiere un periodismo comprometido y una conexión humana con la realidad. La responsabilidad ética en la comunicación es fundamental para mantener la integridad y el respeto por la verdad. Otra clave también es el discernir junto, dice el Santo Padre. Francisco enfatiza la necesidad de un proceso colectivo de discernimiento para abordar las implicaciones de la inteligencia artificial. Debe trabajar juntos entre generaciones y una cultura para entrar realmente en el trabajo cotidiano juntos como hermanos. Y es así, es así. El elemento humano nunca debe de eliminarse. Nosotros no podemos delegar, por ejemplo, el discernimiento ético en las máquinas. Porque las máquinas, hasta el día de hoy, dicen los futurologos, no pueden realmente discernir éticamente. Lo que hacen es que concluyen y toman decisiones en función de la data con la que fue entrenado el algoritmo y cómo fue programado el algoritmo. Si tenemos un carro autónomo, como el Tesla del señor Diácono, que se maneja sin chofer y se le presenta a ese vehículo de frente que las circunstancias permitieron de que haya una señora mayor a la derecha y un niño de 7 años a la izquierda, ¿cómo disierne éticamente la máquina? ¿Vamos a delegar en el vehículo responsabilidad civil, penal, sobre quién murió y quién no murió? Lo que dice el Papa en el mensaje, la responsabilidad editorial. Ciertamente, las herramientas de inteligencia oficiales pueden hacer una recopilación de las principales noticias que pululan la red de una forma rápida y eficiente. Pero, ¿dónde está el que controla cuál información no es fabricada, puesta ahí, sembrada ahí para hacer daño y cuál no conviene darle seguimiento o cuál si es una información que construye, que es verdadera? ¿Cuánta información sacada de contexto a veces se propagan por los diferentes medios de comunicación? Por eso es importante como colectivo discernir, trabajar juntos para que la comunicación se haga realmente con el ser humano al centro y que permita que los seres humanos alcancemos la plenitud de nuestro potencial y que seamos respetados en nuestros derechos, en nuestra dignidad. Es así. Excelente, un resumen de este documento, de este mensaje del Santo Padre. Señores, hay que seguir debatiéndolo. Ojalá que puedas en tu casa buscarlo, en las redes sociales, en Google. Ahí está el documento del Santo Padre. Ustedes saben, inteligencia artificial, mensaje de la 58, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, la Jornada de las Comunicaciones que presenta el Papa para este domingo que estamos. De manera que actualizarnos, y este es el principio, vamos a decir, de muchos temas de inteligencia artificial, como ha dicho José Armando. Es un tema de boga, hay que empaparse, y hay que utilizar la inteligencia artificial para la evangelización. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. en su programa Pastores con Olor Ovejas. Gracias por permanecer, por estar ahí en tu pantalla, disfrutando de Pastores con Olor Ovejas, ese contenido para orientar, para edificar. Llegamos a la parte final casi, ya de manera que tenemos que dar toda la agenda de la Arquidiócesis y de nuestras actividades. Lo primero es que el Consejo del Clero del Arquidiócesis Santo Domingo realizó una visita de cortesía e integración al lugar donde se está construyendo el proyecto de la Casa Sacerdotal Cardenal Octavio Antonio Veras Rojas. Ahí está todo el Consejo del Clero del Arquidiócesis Santo Domingo. Ahí están los obispos, ahí están el sacerdote y el arzobispo, viendo esa casa sacerdotal. Es una casa que se está construyendo para el clero. ¿A dónde van los sacerdotes ya mayores de edad que o están enfermos o ya no se pueden valer por sí solos? Bueno, no tenemos casa, hay que decirlo así. Por eso, gracias a Dios, se está construyendo esa casa. Ustedes ven cómo están y le están dando terminación para que podamos tener una casa para nuestra vejez. ¿Qué le parece, José Armando? Ahora, ¿qué es necesario? Está muy bien, las casas. Las casas y el servicio a nuestros pastores, dando también las garantías, ¿verdad? Después de un servicio honorífico, de honor y de servicio, es importante, crear condiciones. Exactamente. Por otro lado, el día 28 de abril, se realizó un congreso alquidiocesano de la Pastoral Juvenil. Yo felicito a todos los jóvenes de la Pastoral Juvenil del Distrito Nacional, que se ha realizado este encuentro, este encuentro de la clausura de ese congreso, el 23 o 23 o 23 congreso alquidiocesano de Pastoral Juvenil. Excelente los jóvenes, los jóvenes de nuestra arquidiócesis, los jóvenes de nuestro país. Ahí entonces el arzobispo presidió la solemne eucaristía al final. Gracias a Dios, ahí están los jóvenes, el padre Marcelino, el padre Benito Alvarado, trabajando mucho por los jóvenes. Y también todos los demás sacerdotes que están en las diferentes vicarías, trabajando por los jóvenes. Qué bueno que te aparecen esas actividades propias de jóvenes, formándose para después ir también a formar y a ayudar a las distintas parroquias. Por otro lado, el día 3, el día 30 de abril, ¿qué dice el 30 de abril? La Pastoral de la Salud de la Alquidiócesis de Santo Domingo recibe reconocimiento, máxima calificación en transparencia y rendimiento de cuentas. Ahí el manejo cuidadoso del dinero de los ciudadanos es una gran responsabilidad que nos obliga a asegurar servicios de salud accesibles y de calidad para las comunidades vulnerables, fortaleciendo la atención primaria y promoviendo el compromiso social. Expresó Sol María Trinidad Ávila Adames al recibir el reconocimiento entregado por el Centro de Fomento y Promoción de la ASFL. Excelente, el día 3, perdón, el día 6, porque el 3 de mayo, ¿verdad que sí? El 3, 3 de mayo. Se hizo la misa de apertura de la Semana de la Comunicación, como le he dicho, en la parroquia San Antonio de Padua, ahí se le dio apertura a la Semana de la Comunicación. De manera que toda una semana donde se está transmitiendo y se está hablando y reflexionando del documento de la comunicación. Hemos hecho mucha insistencia en ese mensaje del Santo Padre. Es bueno que todo el mundo lo conozca y es bueno que la Iglesia sea consciente, sea consciente de la importancia de la comunicación para la evangelización. Por eso hemos hablado, estamos hablando y seguiremos hablando por todas partes. Gracias también a las diferentes vicarías que están reuniendo los comunicadores y que están hablando de ese documento, de ese mensaje del Santo Padre. El 3 de mayo también fue la misa de apertura, perdón, el 6 de mayo fue la misa y también momento de reflexión en la Vicaría Episcopal Territorial Santo Domingo Norte que se llevó a cabo un diálogo inspirado en el mensaje del Papa Francisco con motivo a la comunicación. El Padre Alessandro, ahí también está Hilda Peguero. Ustedes saben del Colegio de Locutores, Colegio Dominicano de Locutores, Círculo. Entonces ahí está. Y todos esos comunicadores, qué bueno que han sacado ese tiempo a la Vicaría Santo Domingo Norte. La felicito. Igualmente la Vicaría Santo Domingo Este. Igualmente la Vicaría Santo Domingo Oeste que ha tenido una vigilia para orar por la comunicación. Esa comunicación que edifica, esa comunicación en valores, esa comunicación de contenido de fe que es tan importante para todos nosotros. Y el día, ya otras actividades, 29 de junio es la... Ordenación presbiteral. Exactamente. Dígale usted, Diácono. Dígale usted. El 29 de junio, próximo 29 de junio, tenemos la ordenación presbiteral de siete diáconos a sacerdote. La Alquidiócese de Santo Domingo, la obra alquidiocesana de las vocaciones sacerdotales y religiosas, y la familia Rosario Martínez, Lama Abreo, Rodríguez Doroteo, Martínez, de Jesús Correa, Cruz Sánchez y Día de la Cruz, invitan a la ordenación presbiteral de Stormy, Jacobo, Jonathan, Daniel, José Manuel, Ronald, Gelman, por imposición de manos y plegaria de ordenación de Monseñor Francisco Soria Costa al subispo metropolitano de Santo Domingo, primado de América. Ahí hay dos sacerdotes que son amigos míos que están allá conmigo. Siete nuevos sacerdotes para ese día, se van a ordenar, Dios mediante, esos diáconos ahora, pero a partir del día 29 de junio, día del buen día de San Pedro y San Pablo, vamos a tener siete nuevos sacerdotes. Así es. Yo invito, el próximo domingo, es el domingo de la selección, y desde ya, hacemos un llamado a ese voto consciente, desde ya hacemos un llamado a ese voto responsable, no se puede estar votando por cualquier persona que esté llena de antivalores, ustedes han visto también como los de los mismos Estados Unidos, han mandado a buscar legisladores para llevárselos, porque realmente no han sido transparentes. Y entonces, por ahí hay un listado de la Comisión Nacional de Familia y Vida, de la Conferencia de Episcopado Dominicano. Ese listado es para iluminar un poco, para orientar. no es que la Iglesia tiene ningún candidato ya preferible, sino que hay que buscar los candidatos realmente que estén a favor de la vida, de la familia, de la patria, gente seria, gente seria, por eso, a votar con conciencia, ¿verdad, José Andrés? Así mismo es. Un llamado a cumplir con el deber ciudadano y los cristianos somos hijos de Dios, hijos e hijas de Dios y Dios nos invita a salar e iluminar este mundo y a cumplir, obviamente, con nuestro deber ciudadano. Pues excelente, entonces, no le tengan miedo a la lista, de manera que pueden, tranquilos, tranquilos, vayan a votar y vayan a ejercer ese derecho al voto y realmente elijan bien para tener un país mejor, familia más estable y vidas más alegras. Pues nada, agradezco inmensamente a todos ustedes que nos han sintonizado, agradezco a José Armando en este día que ha venido a acompañarnos, debe de venir con más frecuencia y a nuestros diáconos. Un mensaje final, José Armando, para la joven. Invitar, invitar a todos, a todos, abrirnos a las posibilidades positivas de las tecnologías de la información y comunicación y ponerlas siempre al servicio de lo mejor, de los mejores valores, de los valores que enarbola la Iglesia Católica y que predicamos también con el Testimonio de Vida. Pues nada, excelente, que el Señor les bendiga, les proteja siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bendiciones, para todos. Gracias por ver el video.